Saludos amigos de Hora Cero Deportes, de todas sus redes y de los medios impresos de este importante consorcio periodístico del noreste del país y posicionado a través de las redes en el ámbito nacional y parte en el ámbito internacional. Está con nosotros hoy aquí en el estudio de Hora Cero Deportes, el ex ciclista profesional, sigue siendo ciclista porque es algo que está ligado a la vida, el deporte y en este caso el ciclismo en la vida de Raúl Alcalá Gallegos, ciclista regiomontano que hace ya algunos ayeres abrió puertas del ciclismo mexicano en Europa que ha costado mucho abrirlas y es el representante más destacado en el ámbito del ciclismo de fondo de nuestro país, del ciclismo de ruta, con importantes logros que por aquí iremos repasando y para entrar en materia antes agradezco, te agradezco Raúl que hayas aceptado la invitación, la invitación viene con la intención de que el domingo terminó en España, la vuelta a España y que después de 18 años un mexicano vuelve a una gran vuelta y es lo que vamos a estar revisando junto con Raúl Alcalá. Adelante Raúl. Muchas gracias Piña Ramón, empecé por la pedida porque así te conocemos todos, pues muy contento Ramón de estar aquí en tu programa y en esta entrevista y sí como dices pues ya ha sido, fue mucho tiempo, más que nada mi retiro y luego de los pocos ciclistas que hemos participado en la vuelta a España y pues somos pocos, no ha habido muchos, yo creo que ahora con la participación de Isaac del Toro, es el quinto corredor mexicano que está en esta prueba, en esta gran vuelta de 21 días, que nada más hay tres vueltas grandes que son de 21 días, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la vuelta a España y bueno pues ahorita es muy padre que tener un representante representante ahí en la vuelta a España y pues lo está haciendo muy bien Isaac del Toro por el momento, ahorita ha sido su primera experiencia de estar participando y pues ahí lo vimos, lo vimos bastante bien, es una carrera muy difícil, muy complicada, pero pues hay que esperar, yo creo que es su primer año, es su primera oportunidad la que tuvo, con un buen equipo, tuvo un buen respaldo y eso le ayuda mucho. Ok Raúl, Raúl, recordamos cuando tú debutaste en el Tour de Francia, Gran Vuelta en 1986, con 22 años de edad, ¿no? 21. 21 años, entonces... Acaba de cumplir 21. Te llevan al máximo circo del ciclismo profesional en el mundo, el Tour de Francia y con 21 años y seguramente con la falta de experiencias en esos niveles y algo similar pasa con del Toro, que llega con 20 años y debuta en una gran vuelta, que tiene sus dificultades, que tiene toda la problemática que encierra participar en una gran vuelta, aún para el ciclista más experimentado, ahora imaginemos para un joven de 21 años, como fue tu caso, o de 20 años, como el caso de Isaac del Toro. Sí, fíjate Ramón, que hay una cosa muy importante ahorita, con tantas herramientas que hay, pues ya te miden realmente si tienes las capacidades o no para estar en cualquiera de estas competencias. Sí, yo llegué a través de sensaciones, la primera oportunidad que se me dio a mí de estar en el Tour de Francia, con sensaciones, de ver si voy a llegar bien, voy a arrancar bien, pero pues yo junto con las sensaciones, el deseo era participar en profesionales y sí, fue mi primera oportunidad, mi primera carrera en Europa como profesional y eso para mí pues tenía un gran reto, el cómo me iba a desenvolver o cómo me iba a ir en esa carrera más grande, entonces llegué a lo más alto, a la carrera más grande, más fuerte y más, de más rendimiento y pues para mí fue un gran reto porque no sabía cómo me iba a ir, yo lo único que quería era terminarla, pero aún así las expectativas estaban muy difíciles porque pues sin conocer, con 21 días, no estaba acostumbrado a ese kilometraje. 23 días, 21 días, 21 días de carrera, 21 días de carrera, es un día de descanso y pues casi 5,000 kilómetros, o sea, era mucho más de lo que corren ahora los ciclistas profesionales y pues sí, eso era el reto, terminar ahí, terminar la carrera, no importaba el lugar, pero importaba el reto de terminarlo, para mí era la mentalidad terminar esa carrera y llevarnos pues una gran expectativa para las próximas temporadas con el equipo 7-Eleven. Me tocó la oportunidad de estar en un buen equipo, Ramón, un equipo que me arropó bastante bien. No había un líder per se así de que tenías que ayudarlo. No, éramos un equipo que iba de invitado especial, una white card que le dieron al equipo 7-Eleven. Y ahí fue donde pues no traíamos un líder, no había nada. Entonces eso a mí me ayudó mucho también a poder moverme, a desenvolverme, a estar metido y a disfrutar mucho el primer Tour de Francia, que fueron caídas, fueron cosas muy difíciles, pero retos muy grandes. Y como te digo, o sea, fue una carrera mía de puras sensaciones, porque no había parámetros como los hay ahorita, las herramientas que existen con el potenciómetro, que ya te miden tus kilowatts por potencia y pues eso te da un background más grande y saber dónde estás parado. En esa época no existía, no había eso, pero bueno, pues así se dieron las cosas. Pero sí son cosas, momentos más difíciles el año que yo me presenté, porque pues imagínate, había muchos líderes muy buenos como era Berna Ginol, Unclario Criquelion, Laura Elfiñón, Greg Lemón. Cantidad de corredores muy buenos que tenías que aprender de ellos. Cómo se iba desenvolviendo la carrera, cómo se llevaba. Pero para mí fue una grata sorpresa porque cuando arrancó la primera semana estaba muy cansado. Una semana muy difícil, unos kilometrajes de 300 kilómetros en unas etapas. Si quieres tú llanas, pero eran onduladas y muy complicadas. Entonces, sobre todo el estrés de terminar y que en realidad en esa época no había hoteles. Llegabas a escuelas, llegabas a gimnasios, dormías en catres de lona. Y así era el ambiente del Tour de Francia en esas épocas y pues para mí era lo máximo. No había más que haber llegado al Tour directamente, aunque hubiera sido la primer carrera en mi vida. Pero la disfruté mucho y eso me ayudó a poder terminar esas tres semanas con mucha fuerza. Yo me sentía muy confiado en unas próximas temporadas en poder hacer buenos lugares en el Tour de Francia. Raúl, el Tour se corre en julio, ese primer Tour de Francia que hiciste en 1986. ¿En qué momento te avisan a ti que vas al Tour de Francia para modificar tu preparación, para hacer más kilómetros? ¿En qué momento te dicen y si haces ajustes o te dicen qué es lo que vas a ir a hacer al Tour de Francia? No, la verdad a mí no me dio tiempo a hacer ajustes, simplemente era cuando me dan la oportunidad, fue un mes y medio antes del Tour de Francia que estábamos corriendo la Vuelta a Baja California, que había estado el 7-Eleven compitiendo ahí y ellos ya llevaban cinco años consecutivos ganando el Tour de Baja. Era una carrera mexicana en Ensenada, Tijuana, toda esa área de ahí de Baja, Baja Norte, y era una carrera que ya tenía muchos años, el equipo 7-Eleven ganándola año tras año, y era una carrera muy bonita porque parecía que era americana, todos los equipos gringos estaban ahí, todos los americanos, y pues había muy poquitos mexicanos, equipos mexicanos realmente, y ese año competimos con un buen equipo, buenos corredores, y les ganamos la Vuelta. Y ahí fue donde me dieron a mí la oportunidad que había un lugar para correr el Tour de Francia. Imagínate, pues para mí fue como una carta Santa Claus adelantada, pero sabía a dónde iba. Yo conocía lo que era el Tour de Francia a través de revistas, conocía a mis ídolos a través de las revistas, y luego ya al mes siguiente estar ahí en el Tour de Francia, en París, porque me acuerdo perfectamente que arrancó en un día doble, en un prólogo, y luego un prólogo de 12 kilómetros o 15, no me acuerdo muy bien, y luego fue una etapa por la tarde de 90 kilómetros, de la cual el canadiense Alex Estida se puso de líder ese día en la mañana, no, en la tarde se puso de líder, con un punto que ganó de una clasificación de segundos de tiempo, ahí se puso de líder Alex Estida, le duró el liderato pues, yo creo que en mediodía, porque al otro día era la contraló por equipos, que nos fue muy mal, hubo muchas caídas, la gente muy nerviosa, y ahí perdió el liderato, era muy difícil que lo pudiera haber mantenido, pero ya empezábamos a tener ese, esos logros tan importantes como 7-11 en el Tour de Francia. Raúl, bueno, te dicen, vas al Tour de Francia, tú ya conocías, porque digo, quienes estamos en el ciclismo, que no estamos arriba de la bicicleta, sabemos por la información que había en la época, no, revistas, algunos libros, y te dicen, vas al Tour de Francia, y luego te enfrentas al Tourmalet, al Coul de Aspin, al Galivier, a la Cruz de Fierro, al Perú, y decías tú, ¿cómo le voy a hacer con estas montañas? Y luego con los monstruos ciclistas que había, decías tú, Ginol, Hampsten, está Crique León, ¿verdad? Greg LeMond, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Primero para disputar una carrera, bueno, no le vas a disputar, pero ibas a estar al lado de ellos, con la intensidad que se corre, y luego con esas altimetrías que estuvieron en ese Tour de Francia. Sí, fíjate que, que en ese momento, si en realidad no, yo desconocía realmente el ciclismo en Europa, el profesionalismo, pero cuando voy llegando, pues veías que eran montañas muy largas, o sea, de casi 30, 40 kilómetros, y si las pegabas, porque en una etapa, pues había el Tourmalet, el Côte d'Effert, el Landon, y luego el Abduesse, cuatro premios de montaña, que si los juntamos, pues son como, más de 100 kilómetros de subida, entonces, pues yo no estaba acostumbrado a correr tantos kilómetros y menos de subida, y bueno, pero yo creo que el ritmo en esa época del ciclismo, me ayudaba mucho, era muy pasista, y pues te ibas, te ibas quedando, la gente se iba quedando del grupo como, pues, según lo que uno traía, pero sí, lo importante era que, que aprender, cada kilómetro, aprender cada subida, saber, ir conociendo lo que era el desarrollo de cada una de las etapas del Tour de Francia, porque el siguiente año, yo iba a estar ahí, yo estaba seguro que iba a regresar, iba, iba a ser buena actuación. ¿Qué, algunos dos puntos de aprendizaje, dos momentos de aprendizaje, que te hayan marcado en ese Tour de Francia, el año de tu debut, en el Tour 1986, que diga, caray, esto aquí se hace así, y yo lo hacía así en México, que te haya marcado diferencia. Sí, sobre todo los ritmos, los ritmos de velocidad, los cambios de ritmo, las medias de velocidad que se manejaban en Europa, y con tantas horas de cantidad que había entre una etapa y la otra, entonces, eso fue lo que a mí me marcó mucho, pero pues, tenías que recuperarte en esas ocho horas, o menos de ocho horas, para estar bien el siguiente día. ¿Tu director te dio alguna instrucción de qué es lo que ibas a hacer? ¿A trabajar? ¿A apoyar al equipo? Mira, en esa época, en ese año, el primer, la primera edición de que hizo el 7-Eleven en el Tour, la verdad que no, no era expectativa más que terminar, y si había oportunidades ahí, según lo que veía de los muchachos, de los ciclistas, pues eran posibilidades mínimas, pero que estuviéramos siempre muy atentos a lo que podía haber pasado, una escapada, o poder ganar una etapa, que a eso era lo que íbamos, poder ganar una etapa, ese año, pues no lo ganamos, pero ese año se ganó el Yellow Jersey, pocas horas, pero fue un objetivo muy grande, y de ahí se detonó, infinidad de cosas, en los siguientes años. Entonces, hacemos este repaso, para entonces poder entrar al caso de Isaac del Toro, que debutó en una grande, y que apenas va a cumplir su primer año como ciclista profesional, está en el UAE, que quizás sea el mejor equipo del mundo en este momento, y hay buenos augurios hacia del Toro, en esta semana estuve revisando algunos medios, y le ven buen futuro al muchacho, por lo que ha hecho, por cómo se comportó en la Vuelta, ¿qué crees tú que hayan sido las indicaciones, cuáles hayan sido las indicaciones para él, de parte de su director en carrera? Mira, lo más importante ahorita, Ramón, para él, es la confianza, la confianza que va a obtener, después de este evento, de esta Vuelta a España, que fue de 21 días, no todos los ciclistas se comportan bien en 21 días, él tuvo una buena relación, tuvo tres semanas para ver, qué tanto podía avanzar, y qué tanto podía sentirse mal en esos 21 días, tuvo la primera semana muy buena, yo digo que fue excelente, estuvo entre los casi primeros 20 lugares, la general, se mantuvo ahí, estuvo peleando algunas etapas, ahí la llegada, y estuvo muy bien, estuvo excelente, y luego vino la segunda semana, una segunda semana, que es donde se acumula, después de 10 días, viene la segunda semana, que es la más complicada, entonces, ahí hubo un poquito, hubo un gap, que ahí es donde él, yo creo que debió aprender algo, debió haber aprendido algo, cuánto tiempo le va a durar, el poder estar bien, en una clasificación general de 21 días, yo creo que lo más importante para él es, no más está él en su conciencia, y en su confianza, para poder obtener lo mejor, y el conocimiento más óptimo, para las próximas competencias, él ya sabe que una carrera de 4 o 5 días, la puede hacer bastante bien, o hasta una semana, pero ya después del décimo día, ahí te encargo, es una cosa, que nada más los que hemos estado ahí, lo conocemos, sabemos, que cuando ya no traes fuerza, o estás muy cansado, entra el cansancio, del, del, de la masa muscular, y no hay Dios que te pueda mover, o sea, es una cosa increíble, aunque la cabeza te diga que quiere ir, pero tus músculos ya dicen que no, entonces, o puede ser al revés, los músculos dicen que sí, la cabeza dicen que no, entonces ahí entras en una controversia muy difícil, y ahí son las lagunas que hay de un ciclista, es, si va a ir bien después, o se recupera rápido, pero en esa recuperación, ya perdiste 6, 7 minutos, como me pasaba a mí en los 21 días, siempre tenía un día malo, un día malo, que era el que me hacía perder, si perdía 4 minutos o 3 minutos, me iba bien, pero a veces perdía hasta 7 minutos, entonces, yo creo que lo que le dejó a él es, esa confianza, de haber hecho una carrera de 21 días, que le va a ayudar mucho en un futuro, y de ahí va a depender, de ahí se va a desprender él, si va a querer ir a pelear una carrera de esos niveles, porque, lo vemos así, yo lo veo así, el Tour de Francia es el primer nivel, el Giro de Italia también tiene un nivel, pero no es el del Tour de Francia, sino, un escalón abajo, o dos escalones, y luego viene la Vuelta a España, claro, son diferentes momentos, diferentes épocas de la estación, de la temporada, pero sí son eventos que son muy largos, muy desbastantes, inclusive psicológicamente, y también físicamente. Digo, vimos que del Toro, por lo que vimos, y leímos, sufrió, tuvo frío, hubo calor, hubo lluvia, se cayó, se enfermó, y colaboró con el equipo, y no sé qué otras cosas más pudo haber hecho, porque no tenemos toda la información del equipo, entonces, tuvo todas esas experiencias, ¿no? ¿Eso le debe generar una madurez, en el corto tiempo? Definitivamente. Aquí yo, el equipo, pues es uno de los mejores equipos, tú lo sabemos, es el mejor equipo que hay ahorita en Europa, pero tiene muchos jefes, tiene muchos capitanes, y el inicio, pues, a esa vuelta, iba Almeida de capitán, y luego estaba también el inglés, este, Yates, eso es otro capitán, también estaba, este, Magnulty, el americano, que no va nada mal, es un corredor bastante completo, ganador de ya de carreras, inclusive, de inicio de temporada, y, de perdido hay, tres, cuatro jefes, que iban en esa vuelta, y el cuarto, pues, era, era, este, como corredor, y como novato, era, Isaac del Toro, fallan los demás corredores, era un momento, esencial ahí, para que, Isaac pudiera haber hecho algo, pero, yo creo que ya fue cuando le llegó el cansancio, le llegó el momento difícil, donde, tenía que estar ahí, pero no pudo, pero no es por eso, simplemente es que, pues, es muy nuevo, es muy novato, es muy, tiene que aprender más, pero, tenía una posición muy buena, pero, sí te digo, tiene muchos capitanes, ese equipo, todavía falta Pogacar, que es un corredor, fuera de serie, yo creo que nada más, hay dos en el mundo, él, y, Vingengar, Johanna, Vingengar, entonces, y los demás, ya están, dos escalones, o tres abajo, el Bonche, que los, de los que mencioné, como Roglic, como, todos ellos, que andan ahorita, el Ramillete, que estuvo en la Vuelta a España, ese es el segundo grupo, que existe, y luego, hay más abajo, donde está, Isaac del Toro, y, y otros corredores nuevos, también, que están por aprender, pero, es por niveles, o sea, yo creo que, el tiempo le va a la razón, a Isaac, y, va a ser un corredor, de mucho talento, y, y que, hay que esperarlo, hay que darle tiempo, no darle presión, simplemente es, eh, apoyarlo, brindarle toda la oportunidad, de apoyo, como se lo está dando el equipo, y todos sus compañeros, pero, tiene muchas, muchas posibilidades, en un futuro, y también va a depender de él, si puede, para 21 días, ya lo demostró hoy, con la Vuelta a España, que, es una vuelta dura, difícil, pero, no comparada al Giro, ni al Tour de Francia, o sea, son tres niveles diferentes, eh, la gente que corre el Tour, que corre el Giro, va de otra, de una manera, mejor preparada, y las que corren el Tour, van mucho más, más preparados todavía, y luego, la Vuelta a España, eh, la gente de la Vuelta a España, ya viene un poquito, más cansada, más, es un ritmo, más, más, más lento, pero, pero no deja de ser, una carrera bastante buena, e importante, entonces, eh, y más para el que la gane, porque ese tiene un, un plus más, pero, sí, eh, yo siempre he cortado, la, las temporadas, del, del profesionalismo, inclusive ahorita, que después del Tour, termina la primer fase, de la temporada, de un, de un profesional, y luego, después de ahí, hasta septiembre, octubre, es la segunda parte, incluyendo la Vuelta a España, que está metida ahí, los Mundiales, los Mundiales, Vuelta a España, y las clásicas, que están al final, como Lombardía, y esto, eh, Raúl, eh, estamos con Raúl Alcalá, platicando, sobre, pues, que, de qué más, sobre ciclismo profesional, y revisando, repasando, lo que hizo Isaac del Toro, el mexicano, de Ensenada, Baja California, en la Vuelta a España, que finalizó el domingo, qué importante es estar, en un muy buen equipo, y aparte, bajo las órdenes, de un buen director, a mí, Machín, este, Joan Fernández, me parece un buen director, y entonces, decías tú, en ese equipo hay muchos, muchos líderes, eso es para, para que del Toro aprenda, de todos, de todos ellos, de todos esos líderes, se impregna, ese, ese, el, el perfil del campeón, se impregna en alguien, que va en ascenso? Sí, definitivo, y, y ahí no te dicen, cómo hacerle, simplemente, bueno, si hay gente que, por decir en mi caso, cuando yo llegué, pues tenía buenos maestros, cuando me cambio al PDM, que tenía Sean Kelly, y que él era muy amable, muy accesible a las cosas, y te decía, cómo, cómo se desenvolvía la carrera, que eso es bien importante, pero no todo el mundo te lo dice, o sea, tú tienes que, a veces hasta solo aprender, pero si tienes un buen maestro, ahí puedes aprender mucho, también, pues digo, es difícil, que alguien te abra, la puerta, o te abra la, la, la página de un libro, para que tú puedas aprender, hay cierto celo también, pero, definitivamente, también hay gente buena, que te puede, orientar, y llevarte bien, y, pues para beneficio, porque, eso, eso es un, es un, es un escalón, es una escalera, donde llevas tus límites, tú estás aquí abajo, y vas creciendo, vas, vas escalando, ahorita Isaac, tiene mucho que escalar, y mucho que aprender, entonces, va a depender mucho de él, también su manera de ser, personalmente, abrirse con todos ellos, y eso va a ser lo bonito, que él, que él tenga esa humildad, para, pues para abrirle la puerta, también a todos sus compañeros, y, y aprender de ellos, llevar una buena amistad, y un, y llevarlo mejor, porque, eso es el aprendizaje, que vas a tener en un futuro. Raúl, en lo que hayas podido ver, observar, analizar, en estas carreras, que ha tenido del toro, en estos primeros meses, de profesional, ¿qué virtudes le ves, y qué limitantes, le puedes ver, en su, para su desarrollo? Fíjate que, me llamó mucho la atención, el tour Down Under, en, en la primer carrera, en Australia, él se encontraba, en un muy buen estado, de forma, y en la, creo que la segunda etapa, la tercera, segunda o tercera etapa, donde se está llegando, muy rápido, yo creo que iban, como a 60 kilómetros por hora, algo así, ya final de meta, este, y donde les arrancó Isaac, increíble, eso fue lo que a mí me sorprendió, la explosividad que tiene, sobre todo, al término de un evento, de una etapa, y más a esas velocidades, que ya son, vas a límite, vas a tope, y él todavía, con esa fuerza, sobrepasa todo el pelotón, y les gana la llegada, esa es una, para mí fue una sorpresa increíble, tiene una explosividad, también muy buena, y, hasta ahorita, pues debilidades, yo no le he visto, no le he visto, simplemente pues, porque es muy difícil de abajo, verle, si tiene alguna debilidad, o algo, yo, no, eh, posiblemente, bueno, pues hay algo, el cansancio, que es muy natural, en todos los ciclistas, y, pero sí, la manera en que se recupere él, eso, también le vi que, la, de la primera semana, a la segunda semana, que ya estaba un poco cansado, que tuvo caídas también, las caídas son, son consecuencia del cansancio, o los descuidos, ¿por qué? porque vas cansado, entonces, eh, yo siento que la segunda semana, él no le cayó muy bien, es nada más el cansancio, se puede recuperar, sí, ¿cuánto, cuánto tiempo dura en recuperarse? se recuperó rápido, hizo una tercera semana, ya no se veía mucho, hizo unas fugas, pero todavía traía fuerza, entonces, quiere decir que, que la recuperación de él fue positiva. Raúl, no sé si alcanzaste a observar esto, que, digo, a mí me, me sorprende mucho el, el resultado, en, en la etapa final, en la contrarreloj, que se coloca, en el lugar, eh, quince, a uno doce del ganador de la, de la contrarreloj, del día último, del domingo, pero, un día antes, hubo una montaña, de muy alto perfil, con montañas de primera, premios de primera, y fuera de categoría, entonces, ¿cómo entender que un muchacho, de veinte años, libró todos esos puertos, como lo haya hecho, como haya terminado, y al otro día viene, y corre una contrarreloj, y se coloca en el lugar quince? Pues, yo, es lo que te digo, yo creo que, la recuperación de él, fue genial, estuvo, se veía bien, en sus parámetros, que traía él, de medición, eh, intentó, y lo sacó bastante bien, la última semana, estuvo, pero eso, digo, me sorprendió, la recuperación que tuvo, son dos cosas, la explosividad que tiene, y la, y la recuperación que tiene, no olvidemos, que tiene veinte años, tiene veinte, veintiuno, viene en sus mejores años, para adelante, y, pero si lo veía un poquito, desesperado en la vuelta, un poquito, por querer hacer resultados, por querer, yo creo que no han venido, él, él sabe, él, él no ha entendido todavía, que a lo mejor este año no, pero los siguientes años que viene, él va a hacer, lo que él quiera, lo va a hacer, arriba de la bici, y en cualquier capítulo. Tú le ves esas posibilidades. Sí, por eso, es lo que, si no pierde la cabeza, él, él, es un corredor muy astuto, muy inteligente, y con mucha fuerza, entonces, esos, esos parámetros, los puede, explotar, en las próximas carreras, en cualquier carrera, es tan fuerte, como para poder llegar, en primer lugar. Raúl, analizando el biotipo de Isaac del Toro, alto, delgado, poco peso, me imagino aquellos, aquellos ciclistas de la Alemania, de los alemanes delgados, que tú corriste con ellos, en el PDM que estuvieron, este, V Ampler, y otros, V Ampler, V Ampler, V Rapp, Steven Rux, altos, y fuertes, ¿no? Así más o menos, yo ubico a del Toro, tú eras del tipo más, más bajo, tipo Bernoginol, tipo fuerte, más trabadito del físico, ¿verdad? Digo, delgado, pero, con ese, con ese biotipo, ¿no? A lo mejor, de 1.74 de estatura, por ahí, 1.75, son biotipos, el biotipo de Isaac, ¿cómo lo ves tú? Tiene, tiene muchas, posibilidades, con su físico, es que ahorita, ya es muy engañoso, porque, ha cambiado mucho, ahorita, el ciclista, ya llega muy delgado, ya llega en forma, llega, no llegas a ponerte en forma, en las carreras, llegas ya, a competir, el biotipo es diferente, o sea, ya, yo no veo ciclistas, fuertes, fornidos, porque ya cambió, la manera de correr, la manera de correr, ahorita, es salir desde la meta, no hay, no hay ni, no hay ese, ese momento, de plática, de, un poquito, de ambiente, dentro de la carrera, como antes, ahorita, no ahorita, desde que dan el banderazo, ya todos, están, agachando la cabeza, y agarrando el manillar, y apretando las piernas, porque, así se está yendo, y también, porque, el reducir kilómetros, si a una etapa de 250, le quitas 100 kilómetros, pues es una motivación extra, para cualquier ciclista, entonces, eso es lo que ha evolucionado, el ciclismo actual, es, reducción de kilómetros, tienes más tiempo de descanso, cuando terminas, la competencia, es de cuatro horas, máximo cinco horas, como mucho, pero ya no hay más, de cinco horas, antes, había hasta ocho horas, de jornada, y, y ha cambiado, o sea, eso es lo que ha hecho, un ciclismo más, más veloz, y, y este, más, más visible, y lo que le gusta a la gente, es ver ataques, ver, que el pelotón nunca pare, que lleve un single line, y adiós, eso es lo que le gusta, ver a la gente, que está viéndolo, por la televisión, cosa que, que ha cambiado mucho, el ciclismo. Si, estaba yo viendo, el año de tu debut, en el Tour de Francia, una contrarreloj, de 63 kilómetros, por ahí, individual, 62, una hora 15, por ahí, no recuerdo, que si ganó, este, francés, Ginol, por ahí, pero una hora 15, para una contrarreloj, entonces, y, y hoy ya no tenemos, esas, esas contrarreloj, tan largas. No, ya, ya le han quitado, muchos kilómetros, a todas las etapas, pues es, por, para ver el bienestar, de los ciclistas, el protagonista, es el ciclista, pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que sentirle, hay que darle la oportunidad, de que, de que ahí, el protagonista, es el ciclista, es el artista, es el que tienes que proteger, dormirlo bien, que tenga sus 8 horas, o 10 horas, para poder dormir, que recupere bastante bien, que llegue a su buen hotel, que tenga clima, que tenga, o sea, es una sobreprotección, porque es el protagonista, y tienes razón, entonces, hay que cuidarlo. Esa contrarreloj, que ganaste, Raúl, en el año, 90, fue 62 kilómetros, 62 kilómetros, larguísimas, ¿no? Sí. Eso ya es parte, de la historia, del ciclismo, de esa época, ¿no? Clásico, tradicional, y que hoy, como bien lo dices, pues ha cambiado, en beneficio del espectáculo, de la salud del ciclista, de la seguridad del ciclista, ¿no? Sí, yo creo que todos estos jóvenes, que están ahorita, ahí en las mesas, de, o en los equipos, se están acordando, de todos los ciclistas, que estaban en el pasado, como lo hacíamos nosotros, que había anécdotas, de Eddie Merck, había anécdotas, de todos los ciclistas, que, de los mismos belgas, o holandeses, que teníamos ahí, pues que conocían a fulanito, y siempre salían anécdotas, del ciclismo pasado, entonces, es lo mismo, ahorita yo creo que también, están recordando, de aquellas batallas, pues que se corrían muchos kilómetros, y yo creo que a muchos de ellos, todavía no nacían, pero, pues hace 30 años, ¿verdad? Pero sí, sí, siempre salen anécdotas, a la mesa, entonces, es bonito recordar todo eso. Raúl, ¿qué representa, ¿qué representa para ti, en tu carrera, como gente de ciclismo, el hecho de que, un mexicano vuelva, a una gran vuelta, después de tantos años, decíamos 18 años, o sea, quisiéramos que, que hubiera más, pero sabemos, las limitantes que tenemos, en nuestro deporte en México, ¿no? ¿qué representa, para ti, que un mexicano, esté en una gran vuelta, y que ojalá pueda tener resultados, por lo menos, como los que tú, llegaste a obtener? Mira, para mí, ahorita, es, es, es una motivación muy grande, o sea, yo, ya, puedo decirte que ya lo vi, el próximo corredor, que abre en Europa, y que ya tiene las oportunidades, en un buen equipo, y que, lleva, lleva muy buen, eh, muy buen desarrollo, para los próximos eventos, y las próximas temporadas, si para mí, representa mucho, imagínate, para toda la, para toda la juventud, para todos los niños, y jóvenes, que puede él, estar, motivando, como lo decía yo, en mis tiempos, que motivaba, que sin saber tú, hasta dónde penetraba, esa motivación, Isaac lo está haciendo ahora, y vienen muchos, jóvenes, atrás de él, de Isaac, que también están, ya casi a puntos de profesionales, y esa motivación, pues también es, es muy bonita, y claro que a mí me motiva, me motiva mucho, y, y, pues te digo, ya lo vi en vivo, en vivo, porque estoy viéndolo, y, y me da mucho gusto, me, me alegra mucho, ver los resultados de Isaac, cómo está compitiendo, y, y que sabemos que, que trae muchas posibilidades, y que le ven mucho futuro, además tiene un buen director, que es Mauro Gianetti, fue un gran compañero mío, muy respetado, un suizo, que, pues es, es el dueño del equipo, el UAE, y, y él, lleva todo el, lleva toda la responsabilidad del equipo, y saben, el diamante que tienen, en el equipo, con, con Isaac del Toro. voy a hacer un breve repaso, de los ciclistas mexicanos, que han corrido grandes vueltas, no, grandes vueltas, nada más, Raúl, tu caso, nueve vueltas de Francia, dos giros de Italia, dos vueltas de España, séptimo y octavo, en la vuelta a España, fíjate, séptimo, octavo lugar, y no se diga en el, en el Tour de Francia, dos octavos, un noveno en el Tour de Francia, y las dos etapas ganadas, en el, en el Tour de Francia, y décimo cuarto, en el Giro de Italia, el primer Giro, no lo, no lo, terminaste, el primero, en el 94, primer Giro de Italia, ah, no, participaste, otro mexicano, en grandes vueltas, Miguel Arroyo, en paz descanse, finado ya, Miguelito de Tlaxcala, Miguel, hizo tres Tours de Francia, hizo dos Giros de Italia, y dos vueltas de España, una vuelta a España, no la, no la terminó, no terminó, Julio Alberto Pérez Cuapio, también de Tlaxcala, te acuerdas de Pérez Cuapio, Pérez Cuapio, hizo, hizo, este, principalmente Giros de Italia, él se estableció en Italia, tres Giros, hizo, hizo más Giros, hizo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Giros, nueve Giros, dos no los terminó, su mejor colocación fue diecinueve, en un Giro de Italia, y también disputó una vuelta de España, que terminó en el lugar ochenta, este es Pérez Cuapio, que ganó etapas, y fue rey de la montaña, en el Giro de Italia, otro que tenemos, Miguel Mesa, no sé si te acuerdas, aquel Sprinter, Chaparrito, en el Giro de Jalisco, el, el corrió por ahí, en un, en un, un Giro de, un Giro de Italia, lo terminó, Miguel Mesa, eh, Moisés Aldape, Olímpico, México, llegó también al Giro de Italia, en el dos mil seis, no, no lo, no lo terminó, pero estuvo, estuvo, estuvo en el Giro, no, no recordamos, no recuerdo la causa, por la que no pudo terminar, eh, Moisés Aldape, y otro más, que fue el primero, que está en las estadísticas, es Marco López, eh, originario de la Ciudad de México, radicado aquí en Monterrey, él hizo el Giro de Italia, de mil novecientos ochenta y cuatro, eh, con el equipo Ariostea Benotto, el, el, el Giro que ganó Moser, el único Giro que ganó Francesco Moser, ¿no? Entonces, pues son todos los mexicanos, que han hecho, grandes vueltas. Felipe Enriquez no corrió el Giro? No, Rafael González. Tampoco, marroquino, tampoco, no están en las estadísticas. Porque ellos estaban en el equipo, equipo de Benotto, y, algo así me, bueno. Sí, eh, quiero que sepas que, que, lo, lo, lo chequeé, lo verifiqué, porque yo estaba en la idea que habían corrido el Giro, y, este, bueno, me eché un clavado en las estadísticas del Giro, y, no, no figuran, no figuran. Entonces. también, eh, también Cava, había momentos que, ha cambiado el calendario de, del ciclismo profesional. Antes era primero la Vuelta a España, el Giro, y el Tour de Francia. y eso, eso hacía que el, que la Vuelta a España fuera muy difícil, porque, imagínate, era en abril, la Vuelta a España, en abril, era en abril, casi terminó, empezando mayo, y, y era un tiempo, que no se lo decía a nadie, o sea, el frío, todo el día era lloviendo, lloviendo, llegábamos a los puertos de montaña, casi nevando, muy complicado, una Vuelta a España, de las más difíciles, en esa época, eh, todos los saltos, en Europa, eh, pasando de, ochocientos metros, ya están nevados, entonces, imagínate, cuando llegábamos a esos, por decir, a los lagos de Covadonga, todas las subidas, que han hecho ahora, en la Vuelta a España, pues no, ya no está nevado, está simplemente calor, algo nublado, pero, el llegar con frío, es una molestia muy, muy difícil, que no se lo hace a nadie, yo creo que es más difícil, correr con frío, que correr con calor, o sea, son dos cosas, que no te las quitas, el frío, te la puedes quitar, con un poco de ropa, más ropa, y el calor, pues, ese sí, tienes que echarte más agua, o hielo, no sé, digo, son cosas que, que, difíciles para, para un ciclista, porque vas al interperie, y cuando cambia el tiempo, te cambia, puedes, tener 40 grados abajo, y arriba, ya llegas a tener 10 grados, o 5 grados, entonces, son unos cambios muy bruscos, que nomás los ciclistas, lo sabemos, lo, lo, lo hemos, soportado por muchos años, y eso son las cosas, que, que existen dentro de un, calendario, que empieza desde febrero, hasta octubre, si, luego, por eso vemos, en las retransmisiones, como, el equipo de apoyo, el personal de apoyo, llega, y protege al corredor, cambiarse la prenda, cubrirlos, chaqueta seca, este, quitarse la ropa mojada, porque, porque es la, la, la salud del, si, lo primero que tienes que hacer, llegando, es quitarte todo lo, todo lo sudado, lo mojado, por ropa seca, aunque tu cuerpo, sigue sudando, entonces, ya llegas, con un poquito mejor, con menos sal de tu cuerpo, entonces, eso ayuda mucho. Raúl, el caso de los jóvenes, volviendo a Isaac del Toro, en estos últimos años, por lo menos, yo creo que en los últimos 10 años, se han dado casos de jóvenes, muy victoriosos, en el ciclismo profesional, que han alcanzado, a ganar, vueltas grandes, como Egan Bernal, en el, en el, en el Tour de Francia, con 21 años, 22 años, se están acortando, las edades, en relación, a otras épocas, entonces, estamos teniendo, diamantes, o verdaderos portentos, del ciclismo, y, van a estar ganando, inmediatamente, a los 22, 23, 24 años, se convierten, en unas estrellas, pero después, no vendrá, un declive, acelerado, rápido, por, esa, aparente explotación, tan, tan pronta, que se hizo, de sus capacidades. Sí, definitivamente, yo creo que, al acortar, las distancias, esto genera, que el ciclismo, sea mucho, las temporadas, del ciclismo, sean más rápidas, así como, las etapas, son más rápidas, en, en el, en velocidad, en el average, que existe, en el, ¿cómo se le dice? El promedio, el promedio de velocidad, que existe, en cada una, de las etapas, así está evolucionando, las temporadas, de cada uno, de los ciclistas, yo creo que, por eso, hay ciclistas, más jóvenes, ganando el Tour de Francia, la Vuelta a España, y todas estas carreras, grandes, inclusive las clásicas. Sí. ¿Por qué? Porque, lo hace mucho más rápido, y también, una cosa, un aspecto, muy importante, que hemos visto, y se ha habido, a través de los años, es, esa calidad, que está existiendo, en el material, que usan los, todos los ciclistas, o sea, cada material, cada bicicleta, cada, están usando, lo máximo, y siempre es, en progreso, de ir más rápido, entonces, así como va, ese proceso, así va el proceso, del ciclista, el ciclista, posiblemente, no llegue a durar, más de 10 años, ahora, entonces, yo creo que, aprovechan al máximo, los, si llegas a estar, cuatro, cinco años, pues es al máximo, tratar de lograr, de ganar, lo más que puedas, porque, las generaciones, vienen, con más fuerza, todavía, vienen con mejor preparación, con mejores herramientas, entonces, ya no hay momentos, de esperarte, como antes, que decías, no, voy a tomar unas vacaciones, no, aquí ya no, aquí ya no hay vacaciones, aquí ya es trabajo, trabajo, y trabajo, ¿por qué? porque, todo el mundo, está avanzando, con la tecnología, la tecnología, va avanzando, y obviamente, que la tecnología, en lo físico, también está trabajando, hay más, hay más alimentos, hay más complementos, alimenticios, que son los que ayudan mucho, al mismo organismo, del deportista, entonces, esto genera, una evolución, mucho más rápida, que proteínas, puedes tomar, que no te hagan daño, o, muchas cosas, que existen, o sea, eso es, es esencial, entonces, por lo mismo, el ciclismo, ya los que llegan, a correr, abren la temporada, en enero, y ya tienen que estar en forma, la mayoría, tiene que estar en forma, uno, en el proceso, cuando yo me recuerdo, en mis épocas, yo me ponía bien, conforme iban pasando, las carreras, para llegar, mi objetivo, era el tour, bueno, pues agarraba, las ciertas competencias, como calendarizadas, iba llegando, y llegaba, pum, al máximo, al tour, esa era mi carrera, tenía, de cinco meses, para llegar al tour, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio, ahora, cinco meses, que tenías que estar, trabajando, pero compitiendo, y así era como, ibas obteniendo, la temporada, hoy no, hoy ya, conforme te da, te arroja, los, los parámetros, que tienes, de trabajo, con tu potenciómetro, ya te va indicando, si estás en forma, o no, o sea, es una herramienta, muy buena, muy esencial, y muy efectiva, aquí ya no puedes engañar, a nadie, así es, así es, entonces, es un ciclismo, más dinámico, por eso, lo hace más rápido, y se van acortando, los tiempos, el ciclismo, inclusive, desde que, empezaron a usar, los, los audífonos, con radio, si, el pinganillo, hizo que el ciclismo, fuera mucho más rápido, o sea, definitivamente, y de repente, conservador, porque también, dicen, oye, ya le abriste, pues ya, ya no te, no te, hay mucha, mucha controversia, no, que sí, que no, yo digo, que eso lo hizo, lo generó más, con, que fuera más veloz el ciclismo, te ponían, te ponían, pues ya no pensabas, ya te estaban avisando, qué era lo que tenías que hacer, entonces, eso, esa dinámica, a ti te tocó, no, ya no, ya no, no, nosotros pensábamos, como a los cinco minutos, ya, procesando más, más lento todo, pero porque no había, no había esa tecnología, entonces, yo decía que antes había, el ciclista, te ponía a pensar más, como si, como venías tú desarrollando el evento, como ibas viendo la carrera, todo eso, era ser un ciclista, ahorita, te van diciendo todo, tienes el parámetro, hasta dónde puedes, eh, usar tu fuerza, cuántos kilómetros, o cuánto tiempo puedes desarrollar con tu máxima potencia, eso ya lo tienes tú registrado, entonces, si lo vas viendo, si te lo va dando tu herramienta, pues, sabes lo que puedes hacer, antes ibas a puras sensaciones, que era muy difícil, las sensaciones, eran muy bonitas, pero cuando decías tú, bueno, ya llegué al último puerto, estoy aquí con los mejores ciclistas, pero no traigo buenas piernas, voy a esperar, a que me llegue la fuerza, o tener ese gramito de fuerza, de perdido, para atacarles, o simplemente, para no quedarte de rueda, para poder seguir en ese grupo, entonces, cambia mucho la, la mentalidad de cada uno de los corredores, ahorita, tú lo vas viendo, lo vas sintiendo, lo vas, lo vas palpando, y sabes tú, tus capacidades, hasta dónde. Eh, Raúl, eh, esta semana se generó, por ahí, una cierta controversia, hacia el interior del equipo, por algunos comentarios que dicen que surgieron dentro del mismo staff, de técnico ahí del equipo, que estaban haciendo unas comparaciones entre Pogacar y, y del toro, y hasta que salió Max Hink, que yo creo que es el director general, este, y dijo, no señores, esto no es por ahí, cada quien tiene lo suyo, cada quien en su momento, están haciendo esto y lo otro, y, tan bueno es uno como el otro, en su campo, y, con su, con su, con su, con su edad, ¿no? Eh, el, el Pogacar con mayor edad, con otras perspectivas, y del toro en su formación, con otras perspectivas. Entonces, las comparaciones a veces no son válidas, pero son necesarias, porque nos dan pauta. Eh, del toro ha ganado ya algunas carreras, inclusive unas carreras que tú llegaste a ganar, ¿verdad? Del toro llega, eh, con el tour del avenir, que le dio, que le abrió las puertas al profesional, tú hiciste otras carreras en Estados Unidos, olímpico, hiciste carreras de juveniles, medallista juvenil a nivel de juegos regionales, y todo esto. Entonces, eh, eh, trae una estampa de ganador, como tú, la tuviste también, ¿no? Sí. Eso, eso da, da una confianza en que hay potencial, y que podemos estar, viendo a un corredor mexicano, triunfador en los próximos años. Sí, ya, si ya le sacaron a él, esa nota, sí la vi, sí la vi, y me alegré mucho, de ver esos, esos niveles que él está manejando, pero ya le vieron el potencial que tiene, o sea, si no se lo habían descubierto, se tardaron, pero sí tiene mucho potencial, Isaac. Eh, viéndolo así, a plata limpia, ahorita, Isaac lo que necesita es nomás, madurar un poquito más, que el tiempo se lo va a dar, que el tiempo se lo va a dar, y, y se van a dar cuenta, lo que tiene, y que también él no vaya a perder la cabeza muy rápido, porque, pues, no es fácil, o sea, las comparaciones también no son muy bonitas, pero sí al ciclista o al deportista le ayuda para encumbrarse, y para desarrollar lo máximo potencial que tú tienes, sí, sí me pareció muy bueno eso, y bueno, pues, pero así como Isaac, tienen, tienen cuatro, cinco, 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 chamacos igual, sí, y un, tienen un gringuito ahí, un americano muy bueno, no recuerdo el nombre, pero que anda moviendo los mismos vatios o más que Isaac del Toro, y, y traen un equipazo, o sea, tienen, tienen corredores, los que tienen, actualmente, más los que vienen, empujando fuerte, sí, entonces eso les dice, que, Isaac, está muy, muy bien posicionado, está en un buen equipo, que aquí, lo veo muy bien de su parte, porque, había equipos que le, que le ofrecían más dinero cuando firmó un contrato con UAE, y él prefirió irse a UAE, al UAE, al de Emiratos Árabes, pero, en realidad, son equipos que, que tienen una buena formación para los jóvenes, y eso, y eso va a ser muy importante para él en un futuro, que, que tome buenas decisiones en un futuro, y, aparte, va a ser muy importante para Isaac, la próxima temporada, que él haga un buen calendario, que no se lo hagan a él, él, yo creo que este calendario, se lo hicieron mucho a él, él no tenía destinado un calendario, per se, de que, voy a correr esto, inicio de temporada, o estas carreras, no creo que le hayan dado un calendario a él, y decir, bueno, escógeme estas carreras, cuáles quieres, y esa es tu carta, él no la tuvo así, entonces, yo siento que este año le va, el próximo temporada le va a ir mucho mejor, si tiene que él exigir un calendario para él, con lo que hizo este año, ver, que es el objetivo que él tiene, cuántos objetivos en el año tienes, escoger, qué carreras vas a ir, y pum, llegarle y pegarle a tu objetivo, y luego otra vez, volver a bajar, y pum, volver a pegar a tu otro objetivo, eso es lo que tiene que hacer Isaac del Toro, con objetividad, y con un calendario formado, a tus capacidades, a tus cualidades, para poder llegar, a cualquier carrera que él quiera ganar, va a llegar, más del 100%, las clásicas, lo ves como corredor de clásicas, posiblemente para las clásicas, como la Lieja Bastulieja, la Flech Ballon, que son carreras, son pruebas, para ciclistas, más ruteros, más, más de estilo, de corredores de ruta, como se llaman, corredores, de Tour de Francia, las clásicas de Bélgica, pues puede ser la Flech Ballon, puede ser la Flandres, que no es muy duro, es durísima, pero, son puertos, pues un poquito empedrados, y, el pavé no es muy, feo, pero, pero es otro tipo de carrera, dificulta mucho, el que no pedalees, firmemente, entonces, no sé, a lo mejor él puede hacerlas, no, no dudo que no pueda hacerlas, yo no me acomodaba bien, ahí en esas carreras, te lo sé, honestamente, yo no podía, porque me distraía mucho, infinidad de cosas, que me daban a mí, en ese momento, prefería no ser, mejor me iba a España, a correr, a un calendario, más apropiado al mío, y llegar, a donde yo quería, llegar al 100, pero, pues él va a depender, a lo mejor él dice, quiero correr la Paris Roubaix, me siento apto, para correr la Paris Roubaix, me gusta la Paris Roubaix, ah, pues, órale, feliz de la vida, que corra la Paris Roubaix, porque lo está ansiando él, pero si no tienes ese, ¿lo acuerdas con el director? Sí, tú, yo creo que ahorita ya Isaac, con lo que ha hecho este año, tiene, para poder exigir un poquito, o un muchito, que, que va a ser muy importante para él, el que le haga, el que él haga su calendario, para correr, y qué carreras puede llegar, por eso te digo, es que, y a un equipo, muy, 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 muy grande, que tiene muchos jefes, para mí, en lo personal, te lo digo yo, en lo personal, a mí me hubiera gustado mucho, el lead track, un equipo que, que no tiene un líder, per se, un líder que digas tú, bueno, tiene a Pedersen, sí, y tiene al italiano, tiene a varios corredores, pero, cuando llegan al Tour de Francia, se hacen chiquitos, no tienen esa capacidad, de, de, de liderazgo, en una carrera grande, y, yo siento que ahí, encajaba muy bien, Isaac del Toro, y lo iban a llevar, y lo estaban, iban, lo, lo podían haber trabajado, para llegar ahí, es lo que necesita, el lead track, un líder, del nivel de, de Isaac del Toro. Pues bueno, de esta forma, Raúl, yo creo que, terminamos esta revisión, muy rápida, de lo que es, Isaac del Toro, lo que hizo en la Vuelta a España, lo que puede venir, en el, en el corto tiempo, y de muchas cosas, interesantes, con tu experiencia, tu capacidad, pues, le auguramos lo mejor, a Isaac del Toro, un gusto tremendo, tener a otro mexicano, en las grandes vueltas, ya se, ya era necesario, para que se hable, del ciclismo, de nuestro deporte, ¿no? Los que vivimos en esto, que, que nos ha gustado el ciclismo, toda esta vida, pues oye, deseamos, como en tu momento, estuviste Raúl, y que, y que, la gente, estaba atenta, a lo que hicieras, en el Tour de Francia, y en el calendario, siempre estábamos atentos, y lo había involucrado, con los medios, pues con más razón, ¿no? Y luego, las carreras de México, donde te presentabas, y todo esto, entonces, todo eso generó, una época muy bonita, de mucha afición, pero necesitamos, ciclistas líderes, porque si no, este, esto no, no crece, estamos condenados, a solamente, irla pasando, y, nuestro deporte, es valioso, el ciclismo, es muy hermoso, es muy bonito, es muy combativo, es un deporte espectacular, y, pues que nos falta, aquí en México, yo creo que, ya después lo dejamos, para, para otra sesión, orden, trabajo, estructura, disciplina, buenos dirigentes, ¿verdad? Y, este, pues, solamente eso, Reúl, agradecerte, que hayas estado aquí, en Hora Cero Deportes, para este repaso, sobre, la, la primera temporada, de Ixtal de Toro, en el ciclismo profesional. Pues, para Hora Cero, qué padre, ¿verdad? yo creo que esa, y para todos los deportistas, que, que llega en un segundo, ya tienes información, y eso, también ha cambiado mucho, la información es muy importante, por eso nos damos cuenta, de todos los deportistas mexicanos, que están destacando, porque la información, ya la tienes en, en un minuto, ya la tienes abajo, entonces, ya te das cuenta, muy rápido, pero bueno, pues, esto es, parte del deporte, y el deporte, siempre lleva sus tiempos, y, yo creo que está en muy buen tiempo, Isaac, para poder lograr, muchas cosas, en un futuro, grandes. Muchas gracias, lo invitamos, para que siga con nosotros, en las redes, de Hora Cero Deportes.